Bien, ya estamos, ya hemos ingresado, ahora lo que estamos es en la espera del código para iniciar el cajón. Esto no es más que aquí van a poner en práctica los fundamentos básicos del baloncesto. Ya lo trabajamos, como ustedes saben cuáles son, van a ir a seis preguntas, las cuales vamos a ir al ritmo mío, ustedes van a tener diez segundos para contestar. Van a ver la pregunta, van a ver la pregunta y ahí te van a poder seleccionar, solamente tienes que seleccionar, algunas van a aceptar su verdadero, van a decir si es falso o verdadero, según sea la respuesta. ¿Entendieron? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Pues Pablo, ah, ya. Aquí tenemos, está un paréntesis, lo que nos está haciendo ya. El menos técnico de la gente. Entonces. ¿Qué te hagas? 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 El pico está en la barca, miren ahí, ese es el segundo el juego. ¿9-94, 14-78? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hace? Mira si está bloqueado, ya. No, tienen que poner dentro de un bico. bueno, para todos hayan ingresado si el teclado no funciona es porque la tecla está de número, está bloqueada en la primera línea de las cuentas superiores, hay una letra que dice 1, 1 si ustedes le dan ahí, se van a desconfiar las letras para entonces ingresar, ahorita no sé por el nombre, si lo quieran, si lo quieran ¿quienes lo ha ingresado todavía? cuando ustedes ingresen, le ponen su nombre cuando ustedes ingresen, le ponen su nombre como ustedes pueden ver aquí, estas son las personas que han ingresado a nuestro cabo, ¿verdad? bien, vamos a iniciar, tienen que estar pendiente a ver la pregunta, aquí se va a estar la voy a ir a ello y se va a dar, a ver, entonces, usted va a seleccionar la respuesta, le va a aparecer un color con la respuesta, usted le va a dar a este color que usted cree que es la respuesta se la va a mostrar aquí, y en su pantalla se la va a mostrar solamente el color, ¿verdad? si, esto le va a dar, ¿verdadero? si, el color amarillo es el momento, lo que usted cree que es la primera opción, vamos a iniciar a la respuesta, 3, 1, 2, 3, inicia el tapón se realiza en la competitiva, ¿verdadero o falso? ustedes lo dicen, ¿quién es? el tapón se utiliza, ¿verdadero o falso? ¿cóso está? vamos a ver ¿qué más no es? vamos si, como un poquito muy bien, escribir la escuche, la escuche y la escuche la escuche, y la escuche viene que estar pendiente a la pregunta si viene y la pregunta es la pregunta sí inicia ¿Cómo se llama esta acción en el baloteco? 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 El tiempo, hemos ya terminado, pues felicito a los ganadores, principalmente a Ángel que uno empezó atrás, mañana empezó adelante, pero normalmente se cayó el final y ya pueden ver que tuvo la victoria. A la vez de ahí, ya no puedo dudar, que no es como usted se mira. ¿Estamos claros? Bien, pues gracias, nos vemos en la última clase, ahora vamos a llamar a poder en práctica lo que he dicho, pero en lo práctico de la cancha. Bien. ¡Gracias!